¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar probando mitos virales de Avatar World para ver si son reales o no. Así que antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo, chicos, que están esperando. Si quieren que sigamos con esta serie de probando mitos virales, dejen su like ahora. Suscríbanse también al canal si no lo hicieron todavía y muy importante, tengo otro canal que se llama Lina Vlogs donde hago muchos videos en la vida real. Así que si les gustan los videos en la vida real, videos de retos y cosas así, pásense por el canal, suscríbanse y comenten en el último video que viene de este video. Así que ahora sí, con todo esto dicho, empecemos. Vamos con el primer mito que es acá en la pista de baile. ¿Y de qué va este mito? Bueno, básicamente que hay mensajes secretos en las paredes. Entonces, mensajes secretos que nos pueden ayudar también a abrir esto de por acá. Porque acá tenemos una puerta que, miren, no la podemos abrir. Entonces, ¿cómo hacemos para desbloquear estos mensajes secretos? Bueno, vení para acá vos. ¡Ay! ¿Qué? ¡No! Que no quiero agarrar esto, quiero agarrarme a mí. ¡Para un poco! ¡Para de bailar! Ahí está. No estaba pudiendo parar. Listo, ya lo logré. Ok, ¿cómo hacemos esto entonces? Entonces, lo que hay que hacer es, en teoría, si tocamos acá, tiene que abrirse y a ver, sí que lo hay, un interruptor. Y tenemos que darle al interruptor dos veces o algo así, pero volvimos al mismo lugar. Bueno, tenemos que ir tocando después esto para dejar todo del mismo color. Podemos, creo, elegir el color que queramos. Porque, en teoría, si hacemos todo bien, nos van a tirar una varita luminosa con la cual vamos a poder, básicamente, ver los mensajes secretos del color que elijamos. Entonces, yo tengo entendido que si elegimos un color cualquiera sea, nos van a dar de ese color. Pero si elegimos de otro, nos dan de otro. Acá no la tiraron. Miren, está la varita luminosa. Paren, voy a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos a cambiar de color. Vamos a hacerlo de verde, que es el siguiente. ¿Nos tirará una verde? Yo creo que sí, pero vamos a probar. Ahí, ahí y ahí. Sí, nos tira una verde. Ok, esta varita luminosa es con la que tenemos que ahora inspeccionar las paredes. Vamos a ir inspeccionándolas. Acá no hay nada. Acá no hay ningún mensaje. No hay absolutamente nada. A ver, acá sí hay una coronita. Ok, hay una coronita por ahí. Acá está la pista de cómo abrir esto. Nos muestra un imán. Con la varita esta podemos ver la pista de cómo abrirlo. Necesitamos un imán. El imán está en la escuela, así que ahora lo vamos a ir a buscar. Pero paren porque quiero ver que tiene que haber otro secreto. Ok, acá hay una alita. Y acá como que le pone accesorios a lo que está dibujado en la pared. Acá lo mismo, le pone más accesorios a lo que está dibujado en la pared. A ver, por acá hay un skate del pájaro que está por ahí. Vamos a ver. Acá, 10-20. Dice, sí. Es verdad. Ok, ok, ok. Una de las pistas que nos daban había visto por ahí que tenemos que ponerla acá. Nos dan una hora y tenemos que ponerlo en el reloj. Entonces tenemos que hacer que sean las 10 y 20. Vamos a hacer que sean las 10 y 20. ¿Qué pasa? ¿Eso es pintura? Estos son unos anteojos, ¿verdad? Sí, unos anteojos. ¿Pero y esto? ¿Son botes de pintura? ¿Para el pelo es o cómo? No sé cómo se usa. A ver, no sé si es pintura tipo para el pelo no pareciera. Es pintura de verdad, pero no la podemos usar, ¿verdad? O sea, simplemente podemos hacer como que pintamos. Porque no la estoy viendo como que se pueda pintar. No, me parece que no. Pero bueno, no importa. Está lindo. Descubrimos este secreto. Así que... Ey, paren. Acá hay una medalla. Un colgante realmente. Ahí está. Miren, se lo dejamos ahí. Me parece que queda bueno, ¿eh? Así que esto es lo que encontramos con los mensajes secretos. Era verdad lo de los mensajes secretos. Y ahora lo que tenemos que buscar es... Voy a dejar todo esto tal cual estaba. Voy a buscar el imán. ¿Por qué? Porque tenemos que abrir esto a ver qué hay del otro lado. Para eso tenemos que irnos a la escuela. Ya estamos en la escuela y dentro del aula vamos a poder encontrar el imán. ¿Dónde? Acá en esta puertita. Así que este es el imán que nos tenemos que llevar de vuelta al club para ver qué hay en la puerta. Así que vamos. Ya estoy de vuelta en el club. De más está decir que este mito es verdadero. Pero vamos a intentar abrir... Uy, ya se abrió. Fue acercarlo un poquitito y pum, se abrió. Sí, ahora se puede abrir normal. ¿Qué es lo que hay acá? Hay máscaras como para poder pintar. ¿Esto qué es? No tengo ni idea de qué es. A ver. No lo sé, la verdad. Sigo sin saber qué es. Pero la cuestión es que también tenemos como pegatinas. ¿Qué se puede hacer con esto? Por ejemplo, esta pegatina de gusano. ¿La puedo poner en la pared? ¡Ay, que sí! ¡Que la puedo poner en la pared! ¡Ay, me encanta! Por ejemplo, vamos a poner esta de pizza. ¡Me encanta! Podemos ponerla en la pared. ¡Ew! Esto vale la pena. La verdad, me gusta mucho. Podemos decorar como queramos con estas pegatinas. Me gusta este secreto que acabamos de desbloquear. Y como les digo, sí, funciona. Este mito es real. Así que vamos al siguiente. Estamos en el tercer piso del centro comercial porque justamente el mito que sigue dice que si en este joystick que tenemos acá, que es como un cartel de neón luminoso, tocamos un patrón, vamos a poder conseguir un regalo. ¿Y cuál es el patrón? Básicamente, si nosotros tocamos una de estas teclas, así como la tocamos, vuelve a encenderse sola. O sea, yo toqué una sola vez y ya se encendió. Entonces, tenemos que tocar una vez y otra, así, dos veces en forma horizontal y dos veces en forma vertical. Entonces, vamos a hacerlo es uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Sí funcionó! Me muero, tenemos el peluche. ¡Lo conseguimos! Conseguimos el regalo, era verdad. Ok, me gusta este mito y es real, que es lo que más me gusta. Me encanta cuando son reales y además nos dan cosas súper divertidas como este gatito. Así que este mito es verdadero. Ahora vamos a pasar al siguiente. Ahora estamos en el hospital para el próximo mito que dice que en una cajita rosa hay una llave que nos abre un secreto. Así que vamos a buscarlo, pero antes tengo que decirles una cosa y es que me acabo de dar cuenta de que nunca exploré el hospital para buscar secretos. Nunca. No tengo ni idea de cuáles secretos hay. Si ustedes saben secretos del hospital, chicos, déjenmelo en los comentarios. Quiero saberlos, quiero investigar los secretos del hospital porque de verdad no me lo sé. Acá hay un número, ¿qué hay que hacer acá? Yo por las dudas no, ni idea. Dije capaz si llego al máximo me dan algo, pero no. Así que no importa, vamos a seguir. Vamos a buscar lo que vinimos a buscar y después creo que me voy a quedar viendo alguna cosa. A ver si encuentro algún secreto acá porque me llama la atención de verdad. Ok, acá está justamente esto. El botiquín rosa que en teoría acá adentro hay una llave. Ahí sí la hay. Sí hay llave. Bueno, y la llave se usa acá atrás. A ver, miren, esto tiene una llave. ¿Qué es esto? ¿Un aro? ¿Es un aro? ¿Un monociclo? ¿Podemos hacer que lo usen el monociclo? De hecho que sí. ¡Ay, es un disfraz de payaso! No, 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 es un disfraz de payaso. Paren, quiero vestir, ¿no le puedo vestir? No, sí, ahí está. ¡No, no, no, me encanta! ¡Miren esto! Y vamos a ponerle esto en la mano. ¡No, es un disfraz de payaso lo que estaba ahí! Ok, bien. Encontramos el secreto. Era verdad, era verdad. Y acá estoy viendo como que te pide como que tenés que meter algo acá. Y acá hay algo parecido. ¿Será esto? ¿Qué pasa si yo meto esto acá? Me da medicina. Pensé que era un secreto, pero claramente no era un secreto. Yo acá, tipo, un quiero ver secretos de este lugar. ¿Por qué no encuentro secretos de este lugar? Y capaz, Aveline, porque no buscaste secretos. Hasta ahora. Ay, miren, podés poner acá para ver las placas. ¡Qué loco! ¡Me encanta! Así que, bueno, ya llegará el turno de explorar el... Miren, acá hay algo, ¿eh? Esto tienen que explicarme qué significa. Porque acá hay algo que me dice... Esto es un secreto seguro. Pero déjenmelo en los comentarios. Así en otro video exploro los secretos que hay en el hospital. Y con esto les digo que el mito era verdadero. Así que pasamos al siguiente. Ahora estoy en la panadería porque el próximo mito nos enseña cómo abrir esta puerta. Y en teoría, si vamos a la caja registradora, vamos a encontrar una tarjeta que nos abre esta puerta. Pero no solo eso, sino que después tenemos que buscar algo más para poder abrir una caja secreta. Así que vamos a empezar. Vamos paso a paso. Vamos a ver si esto es verdad. Vamos a ver cómo se abría la caja. Ahí sí está. Ok, está esto por acá. Así que vamos a traerlo y vamos a ponerlo acá. Y ahora, ¿abrimos la puerta? Sí. Ok, y acá tenemos que encontrar un código. Vamos a buscarlo. El código yo lo vi en algún lugar. Yo me acuerdo que esto lo vi. Hay un papelito con las cosas del juego del calamar. No sé dónde estaba. Pero, a ver, vamos a ver si lo encontramos. En algún lugar de acá tiene que estar porque yo recuerdo haberlo visto. Así que vamos a abrir acá. No, acá no está. Acá tampoco está. Sí, sí está. Estaba acá. Me lo iba a pasar. Miren, acá tenemos el código. Así que vamos a acercarnos. Y es un triángulo, un círculo y una estrella. Y ahí se abre. Y nos da... ¿Qué es esto? ¿Se come? Sí, se come. Ok, y son recetas. Son recetas... Nunca cociné en Avatar World. Se los digo. Así que vamos a ver. ¿Puedo cocinar? Tipo, por ejemplo, ¿cómo hago la masa esta? ¿Cómo hago la masa? ¿Y acá qué hago? Tengo que... Ah, miren, si hago así, por ejemplo, acá estoy cocinando algo. Ok, pero no quiero esto. Yo quiero... ¿Dónde está la masa? Acá la harina. Ok. Tengo que poner harina y tengo que poner uno de estos. En teoría. ¿No? Y ahora tengo que batir. Ok. Ahora, ya tenemos esto. No sé qué estoy haciendo. Supongo que tendré que amasarlo. Y después de amasarlo, tengo que ponerlo en este molde. Junto con... Sí, sí, en este molde, ¿no? Sí. Y ahora tengo que mandarlo a cocinar. ¿Dónde lo mando a cocinar? ¿Dónde está el horno? Creo que estaba ahí. Y me lo pasé y no lo vi. Ah, está acá. Está acá. Ok, vamos a dejar esto. Uy, se me cayó. No creo que quede muy bueno después de haberse caído. Pero bueno, detalles. Vamos a ver cómo nos sale nuestro primer pastel con esto que acabamos de encontrar. Porque lo encontramos recién, básicamente, en lo que viene siendo el mito. Que es verdad. Ya está. No sé cuánto tarda en... Ahí, miren. Una porción. Sí. Ok. Y podemos hacer pasteles con eso. Está bueno. Me gusta, la verdad. Este mito también era verdadero. Pero lo bueno es que la mayoría de las cosas que publican en internet son verdaderas en Avatar World. No hay tanto clickbait por ahí con el tema de los mitos. Así que estoy contenta porque otro mito es real. Y ahora vamos con el último mito que encontré para el día de hoy. Que tengo que decirles que este sé que es real. Sé que es real porque ya lo probé. Y estamos en la casa. ¿Por qué? Porque en teoría y en la práctica también porque sé que es real. Si tocamos un botón acá, se abre un lugar secreto en la chimenea. Y es verdad. Pasa. ¿Y cómo es? ¿Cuál es ese botón? Básicamente es este botón. Como pueden ver, es un ladrillo que es más oscuro. Todos los demás ladrillos están como en blanco o medio grisecito. Este es un ladrillo que está más sobresaliente. Y si tocamos acá, podemos encontrar cosas como para hacer una pijamada y mirar películas. Porque hay hasta un proyector. Miren esto. Si hay un proyector como para ponernos a mirar una película, literalmente, y dormir. Está buenísimo. También hay un bote con malvaviscos y todo. O sea que creo que está muy, muy bien hecho. ¿Y qué pasa si quiero abrir la caja fuerte? ¿Cómo hago? Bueno, paren que voy a guardar todo. Voy a guardar... Ay, miren. Tiene más de una cosa. Tiene varias cosas como para ver. Tiene tres cosas. Bueno, si nosotros queremos ahora ver el coso, ¿cómo es que se llama? Abrir la caja fuerte. Como pueden ver, hay un código que necesitamos. Este código sé que se encontraba por acá. No sé exactamente dónde, pero lo voy a buscar acá. 3, 1, 2. Ok. 3, 1, 2. Miren, y acá tenemos diamante y dinero. ¿Y qué pasa si queremos volver a cerrar esto y básicamente que nadie más lo pueda abrir? Bueno, bueno, si abrimos es... Si cambiamos la contraseña otra vez, no se puede abrir. Y si tocamos este botón naranja, esto se cierra. Y acá no pasó nada. Nadie vio nuestro lugar secreto. Así que este mito también ya lo sabía, pero es real. Y con eso, chicos, quiero decirles que hasta acá vamos a llegar por hoy. Que espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden, muy importante, suscribirse también a Lina Vlogs, que se los dejo en la descripción y también en el primer comentario. Y ahora sí, les digo que nos vemos en el próximo video. Chau. Y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.